Como pueden imaginarse dentro de la cordialidad, la conversación ha girado en torno a las elecciones del próximo domingo y al día después de las elecciones, que es muy importante. He tenido la fortuna de estar acompañados por dos personalidades de la política europea, es presidente del Senado francés y es comisario y es ministro de Exteriores de Chipre. Y por tanto la conversación también ha girado sobre la necesidad, la conveniencia de trabajar por un diálogo mucho más fluido entre Venezuela y la Unión Europea. Es un deber para la Unión Europea, es una oportunidad y también creo que es una oportunidad y un deber para Venezuela. Esperemos que a partir del próximo domingo se abra un tiempo de acercamiento, donde prime el diálogo frente a las sanciones, donde prime la colaboración frente a la desconfianza y donde se fomente el respeto frente a la injerencia. Y lo más importante de todo, que haya un conocimiento y una objetividad de las cosas que suceden en Venezuela. En nuestra tarea vamos a contribuir como acompañantes para que la jornada del domingo sea ante todo una jornada pacífica. El pueblo de Venezuela es un pueblo pacífico, es un pueblo democrático, le gusta votar y esperemos que sea una buena jornada electoral. Saben que la esencia de la democracia es la aceptabilidad de la derrota. Y por tanto, debemos de tener una jornada en la que, ante todo, los resultados sean inapelables. Y en esa jornada se respeta a quien vote y a quien no vote. A quien crea en que las elecciones son siempre la mejor opción. La peor de las elecciones es siempre la mejor opción. Es mi convencimiento como demócrata. Y trabajaremos, como he hablado con el presidente Maduro, y hablaremos con el candidato Falcón para que el día 21 haya un diálogo, gane quien gane. Un diálogo abierto. Un diálogo para llegar a acuerdos en materia económica, reformas políticas, política exterior. Y que la próxima etapa de Venezuela sea una etapa de estabilidad. Todos deben estar invitados al diálogo. Las elecciones son un día. El futuro de Venezuela es para siempre. Las necesidades económicas. El fortalecimiento democrático. Es para siempre. Por eso, trabajaremos por ese diálogo. Señor Rodríguez Zapatero, usted habló con el presidente sobre la posibilidad de una nueva ronda de diálogo en Santo Domingo. ¿Cuáles serían los pasos necesarios para esto? ¿Se incluirían los mismos actores o distintos actores? Bien. Sí, hemos hablado con el presidente de abrir una nueva etapa de diálogo después del domingo. No hemos detallado ni el lugar, ni quien puede participar, aunque en mi opinión la participación debería de ser abierta a las fuerzas políticas en general. Claro, hay que ver cómo queda el resultado del día 20 y los cambios que se producen en el mapa político. Y les diré, personalmente, pero en posición personal, si tengo una agenda de temas sobre los que debería de versar el diálogo, pero como siempre, estaré dispuesto únicamente a ayudar y a cooperar. Igual que nuestros colegas europeos, que tan amablemente, y quiero subrayar el agradecimiento, están aquí. Solamente para seguir esto, señor Ian Bruce, de TeleSorio en inglés. Ian Bruce, de TeleSorio en inglés. Hoy día, el señor Julio Borges salió con un tuit criticando lo que dijo que usted estaba hablando de esas elecciones. Eso significa que sería muy difícil implicar a esa misma gente en un diálogo de nuevo, ¿verdad? Con usted, Mediano. Mire, no compito en la política venezolana, solo compito por la paz, por el diálogo y por resolver problemas, incluidos algunos que él le ha resuelto a Julio Borges. Y por tanto, no voy a polemizar con Julio Borges. Solo recordarle que siempre me habrá oído decir que las elecciones son el camino, que el acuerdo es el camino y que algún día deberíamos conocer por qué en República Dominicana, cuando íbamos a firmar, pues él no quiso. Respeto que no quisiera, por supuesto, pero fuimos a eso, lo sabe el Gobierno de República Dominicana. Pero le diré que, desde luego, estoy plenamente convencido que todo aquel que quiera una salida de diálogo, una salida de acuerdos políticos, todo aquel que conciba la política como acuerdo y no solo como confrontación, debería de estar en una mesa de diálogo en Venezuela, en mi opinión. Y, por supuesto, él representa un partido, ¿no? Lo esperamos, si quiere, el acuerdo, salida pacífica y democrática. Si no, ¿cuál es la alternativa? Porque lo que debía de preguntar, lo que cabe pedir a quienes piensan como el señor Borges es qué alternativa han puesto encima de la mesa. Ya sabemos que han dicho no. ¿Y cuál es la alternativa? Hoy he estado en el Consejo Electoral y el representante de la oposición, Luis Emilio Rondón, nos ha dicho que las condiciones electorales son las mismas que las de diciembre del 2015, cuando ganó por dos millones de votos la oposición. El representante de la oposición. Yo añadiré, siempre son mejorables las garantías democráticas. Por supuesto. Hay que controlar al poder, por supuesto. Pero son elecciones. Yo, cuando he estado aquí, he visto votar a la gente, he visto que la gente votaba libremente. Por lo tanto, todo el que quiera a Venezuela, la paz en Venezuela, en mi opinión debe estar a favor de un diálogo, gane quien gane, se haya presentado o no se haya presentado, porque el futuro y el pueblo de Venezuela es mucho más importante que quien se presenta o no se presenta, quien ha querido acordar o no ha querido acordar. Buenas tardes, soy Fania Rodríguez, del periódico Brasil de Fato. Usted ha dicho sobre un posible diálogo con la Unión Europea. El presidente Maduro, las últimas semanas en el Estado de Aragua, ha dicho que está dispuesta a negociar incluso con Estados Unidos, abrir un diálogo incluso con Estados Unidos. Pero yo le pregunto, ¿qué tan dispuesta estaría Unión Europea a abrir un diálogo con Venezuela? Porque Venezuela ha demostrado que, a través de declaraciones del presidente Maduro, que sí podría dialogar. ¿Pero Unión Europea realmente quiere dialogar? Bien, es una pregunta que me he hecho muchas veces. ¿Por qué la Unión Europea dialoga con Irán? ¿Por qué es partidaria del diálogo y de una solución, siempre por la vía diplomática y pacífica? ¿Y por qué se ha puesto como se ha puesto con Venezuela? No es razonable, no es fácil explicable de explicarlo. Y podríamos poner muchos otros ejemplos de otras circunstancias, pero no es el caso. Yo creo que la Unión Europea debe volver a su ser, a su naturaleza, a esa potencia regional que prioriza el diálogo y la paz. Que condena lo que ha pasado en Jerusalén. Que defiende el Estado palestino. Que promueve el diálogo en Oriente Medio. Esa es la Europa que el mundo espera. Y la Latinoamérica que está esperando una Europa que ha puesto por el diálogo. Y desde luego con Venezuela, que es una potencia en Latinoamérica. ¿Que puede ser un diálogo exigente? Sí. Pero vamos a llegar al absurdo de que ahora es más fácil el diálogo con Cuba. Después de lo que hemos oído durante décadas sobre Cuba. Yo cuando era presidente, en fin, posición común, ahora sin embargo, cambió completamente la situación. Debo decir, es un gran misterio. Llevo tres años empleándome a fondo por el diálogo en Venezuela. Viendo las posiciones de la geopolítica internacional. Teniendo la experiencia de haber estado en el G20, en la OTAN, en el Consejo Europeo, durante ocho años. Y miren, sencillamente no hay explicación. ¿Que hay muchas cosas que cambiar en Venezuela? Por supuesto. Hay que hacerlo con el diálogo democrático. O sea, no tiene sentido que gobiernos del mundo alienten posiciones radicales. es irresponsable. Y estoy convencido que el tiempo va a dar la razón a los que apostamos por la paz y por el diálogo. Por renunciar al fanatismo. Por excluir el odio. Por dar siempre una oportunidad a tender la mano. Eso es la política. Y por eso, a veces, se reciben muchas críticas. Pero digo desde aquí. Estoy dispuesto a hablar y a debatir con quien quiera. Para convencer de que hay que sumarse a la idea positiva del diálogo. A la idea de la esperanza. Es que hay que dar mensajes positivos a los ciudadanos de Venezuela. Tienen derecho a un país viable. A una política de convivencia. A un horizonte económico distinto. A no tener sanciones que perjudican a la economía. Sino colaboración económica. Y eso depende, permítanme, porque me van a acusar de injerencista, pero depende de los actores políticos de Venezuela. Buenas tardes. Quisiera, en principio, ustedes están hablando de representación de países de Europa, asegurando que las condiciones electorales en este momento son las mismas de diciembre de 2015. Sin embargo, no ha sido así el pronunciamiento formal que ha realizado la Unión Europea. Quienes han dicho que no van a reconocer el resultado electoral por considerar que estas no son unas elecciones justas y transparentes. Quería un poco esclarecer la posición de ustedes hoy frente a lo que ha dicho la Unión Europea y de cara a lo que podría ser el 21 de mayo y el desconocimiento por algunos países de la comunidad internacional de este resultado. De igual manera, cuando se habla de un diálogo nacional, usted hablaba de que va a sostener unos encuentros con Henry Falcón, no sé si también con Javier Bertucci. En ese diálogo nacional también estarían incluidos representantes del Frente Amplio Venezuela Libre que han decidido no participar en estos comicios pero que también representan a una parte del país. Y de igual manera, saber qué responde usted a las críticas que hacen sobre su posición como mediador y en este caso como acompañante internacional por a quienes consideran que usted no tiene una posición neutral sino afín al gobierno venezolano. Muy bien. Miren, esta mañana hemos estado en el Consejo Nacional Electoral y el representante de la oposición, el rector Luis Emilio Rondón, persona honorable donde las haya. Siempre me ha parecido una persona súper educada, súper honorable y competente. ha expresado delante de tres observadores que merecen respeto que las condiciones las reglas electorales son las mismas que en la elección a la Asamblea Nacional de 2015. ¿Es probable que lo sepa algún líder europeo mejor que el rector de la oposición de Venezuela? Sencillamente no es posible. Porque aquí tenemos un problema serio de conocimiento de la realidad. Me he pasado tantas veces en tantas reuniones incluso en cenas y comidas explicando cómo se vota, cómo es la famosa máquina, la invulnerabilidad de la totalización desde la máquina como lo viví en unas elecciones que hemos llegado al punto de que si gana la oposición también el sistema electoral es fraudulento y si gana el candidato Falcón el domingo. Serán unas elecciones en fin, estamos en mi opinión en un absurdo muy claro. Por tanto, garantías electorales. El rector opositor. El acuerdo que había en Dominicana es el que hacen Falcón, candidato de Falcón y el gobierno. hay un prejuicio instalado. Hay un prejuicio instalado. Y le puedo decir una cosa, la vida y la experiencia política consiste sobre todo en desterrar los prejuicios y en conocer por uno mismo como bien ha dicho el exministro Chipriotra, conocer por uno mismo la verdad. Dos, claro, en ese diálogo deben estar, como he dicho, los que han apostado por participar, que previsiblemente será más fácil, y los que no han apostado por participar, algunos de ellos con muchas dudas. He recibido críticas. Bueno, las cosas en la vida se hacen para que sean, no para que te aplaudan. las de verdad. Eso es lo que he aprendido a lo largo de mi vida. Acepto las críticas. Sí, tengo buena capacidad de diálogo con el gobierno. Con el gobierno del presidente Maduro he dialogado bien. sé que esto es políticamente inconveniente en este momento en muchas capitales del mundo, pero tengo la suerte de que hago esto sin depender de nadie, con plena autonomía e independencia. y por tanto, pues es así. Ahora, la oposición que algunos me critican, pues a pesar de las críticas, siempre he trabajado por ayudarles. Siempre he trabajado por ayudar a la oposición. Y puedo asegurarles que si estuvieran aquí todos los líderes conmigo no me negarían. No me negarían. Porque he peleado por sus problemas, por más garantías, por muchas circunstancias. Unas veces consiguiéndolo y otras no. ¿Por qué? Porque creo que en una situación de confrontación abierta el poder tiene ventaja, el gobierno tiene ventaja y es el gobierno quien más tiene que entregar. Se lo he dicho muchas veces al gobierno del presidente Maduro. Pero a estas alturas de mi trayectoria política que he sido presidente del gobierno de España, que es una de las cosas más importantes que se puede ser en la política, ¿qué me puede vincular a mí con esta tenacidad con Venezuela? Pues mire, lo que me ha vinculado toda mi vida es intentar que no se pierdan vidas, que no sufra la gente inútilmente porque uno descubre que a veces con tanta confrontación política que la gente lo pasa mal, que se pierden vidas y luego con el tiempo llegas a la conclusión de que ¿cómo fue posible aquello? Este es un gran país y debe tener una gran convivencia y debe ser una gran democracia y le puedo asegurar una cosa, solo con la buena fe, solo creyendo en el diálogo, solo renunciando a la pretensión de superioridad, ni moral, ni política, ni ideológica de ninguna posición. llegamos a sociedades libres y que convivan razonablemente. Y creo que es muy bueno que haya muchos debates públicos sobre la Venezuela actual, sobre lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 20 años porque eso ayudará pero deben estar todos el que quiera y claro que estarán algunos, seguro y por supuesto quien diga antes de haber vivido las elecciones del domingo que no hay condiciones o es un adivino o tiene un prejuicio porque en toda mi trayectoria política cuando hay dudas sobre unas elecciones primero el país que hace esas elecciones no suele invitar a que venga todo el mundo y aquí salvo que me corrija el gobierno salvo a la OEA se ha invitado a todo el mundo a vivir el proceso electoral o sea no tiene expertos la Unión Europea hoy con los medios que hay y Naciones Unidas y todas estas organizaciones para saber si unas elecciones se producen correctamente claro que los hay pero hemos partido de un prejuicio de un gran prejuicio que es de las cosas peores que puede pasar en política los prejuicios son dogmas y las dogmas y los dogmas llevan normalmente al fanatismo y al desastre entonces antes de que se produzca la elección decimos que no hay condiciones no lo ha visto nunca hay que venir al terreno y comprobar y si no hay denunciarlo por supuesto que es lo que para esa tarea estamos los acompañantes o exigir al CNE el domingo si no cumple algo que lo cumpla es que es muy serio es muy serio desde un punto de vista democrático desautorizar unas elecciones antes de que se celebren y fruto de cuatro titulares de cuatro líderes políticos yo me siento en fin en cierta medida con un notable grado de enfado por lo que hay en juego porque es muy serio que un país se le diga no esas elecciones no sirven y si mañana el domingo vota el 60% imaginemos de los venezolanos que desde otros gobiernos se les diga no eso no vale eso no sirve ¿cómo? eso es de una responsabilidad para el futuro de un pueblo para su paz para su desarrollo muy serio yo digo ¿cómo se han tomado esas decisiones? quizá como se han tomado otras en otras latitudes que han llevado consecuencias como se han tomado por mí habría más condiciones más garantías todas las que sean necesarias yo daría la televisión pública a la oposición por ejemplo cuando era presidente de gobierno casi fue así porque fue plenamente independiente todo lo que exija la oposición porque además el mérito democrático es ganar en buena ley pero debo decirles me asusta me asusta que decisiones tan trascendentes se hayan tomado con tan pocos elementos de juicio esto ha sido una descalificación preventiva de las elecciones le suena lo de preventiva una acción preventiva eso siempre es un fracaso y quienes apuesten por esa vía no van a acertar con Venezuela bien así concluye esta declaración ante los medios de comunicación agradecemos a los corresponsales internacionales y enviados especiales por su asistencia el día de hoy al palacio de Miraflores muchísimas gracias y muy buenas tardes de esta manera entonces concluye con tres puntos fundamentales esta importante reunión del expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro diálogo entre el gobierno bolivariano y representantes de la Unión Europea pero además establecer y avanzar después del proceso de las elecciones presidenciales y de consejos legislativos con el diálogo con sectores de oposición pero además ha dicho que ha venido a acompañar esta jornada electoral que ratifica nuevamente el carácter democrático en la República Bolivariana de Venezuela y uno de los temas fundamentales en el que ha hecho énfasis es que apuesta a que la Unión Europea vuelva a los tiempos y a los objetivos fundamentales de diálogo que inicialmente e históricamente le compete a esta Unión Europea y no a la injerencia y a sanciones contra gobiernos independientes es la información que manejamos desde el Palacio de Miraflores y con ella retornamos el contacto a los estudios adelante delante de la Unión Europea de la Unión Europea de la Unión Europea